Rosa Elena Ollarzún, propietaria de Calzados Rosita de Ancud, envía un afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo a todos sus clientes de la comuna, deseando que el amor, la paz, la abundancia, la solidaridad estén presentes en cada mesa de las familias ancuditanas y que todos estos buenos deseos se hagan presentes durante el nuevo año. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les desea Calzados Rosita de Pedro Mon 519, local 19, Galería Rubio de la comuna de Ancud.